Bueno, cuénteme sobre esta nueva tienda, cuantas tiendas, que ofrecen al público. Bueno, esta es la quinta tienda que se inaugura en Costa Rica. Actualmente hoy tenemos tiendas en Multiplazas Cazú, Multiplaza Curridabat, Lincoln Plaza, San José Centro y hoy en City Mall. Xiaomi ha estado creciendo constantemente a nivel de Latinoamérica y en Costa Rica no es la excepción. A través de todos nuestros productos ofrecemos dispositivos móviles que bien conocen, accesorios como relojes, audífonos, pero también otros productos que ustedes han escuchado tal vez, que por ejemplo son las aspiradoras robot, scooter para entretenimiento, tenemos pantallas de televisión, tenemos distintos productos que se interconectan con internet, por ejemplo routers, luces inteligentes y demás, para ofrecerle una experiencia integral a través de un estilo de vida inteligente. ¿En esta nueva apertura en Alajuela van a haber ofertas? Sí, por supuesto. Vamos a tener ofertas toda esta semana a partir del sábado que se inaugura oficialmente para los clientes y vamos a tener promociones en todos los productos. A continuación, vamos a tener ofertas toda esta semana a partir del sábado que se inaugura oficialmente para los clientes y los clientes y los clientes. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!